¡Suscríbete! ¡Sí, sí! Con sentimiento, primo Y porque le cantamos al amor Con el corazón, chaparro ¡Échale bonito, Isabel! Llegamos los dos ¡Sí, sí, sí! Buscando un hotel Un poco nervioso para el imaginar Lo que había sucedido A ver, cántale bonito, chaparro Sabía que sería ¡Ja! La noche perfecta Su primera vez Ella 19 y yo 26 ¡Ay, qué bonito es! ¡Oye! Una habitación ¡Sí, sí, sí! Que sea la mejor Con samana blanca Y un rabo de rosa Para la ocasión ¡Qué te dijo! Perfume embriagante Que voy a tener La noche perfecta Donde una reina Se entrega a su reina ¡A ver cómo canta, cómo canta! ¡Cómo canta, cómo canta, viejito! ¡Sí, sí, sí! Y voy a pedirle, señor, por favor Que si alguien me busca Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disturbio No quiero disturbio Ni servicio de cuarto Que hoy voy a entregarle Mi amor Si te canso ¡Cómo canta, cómo canta, viejito! ¡Uy! ¡Uy! Señor, no me pase Ninguna llamada ¡Sí, sí, 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 sí! Necesito estar A solas con ella Con ella Quiero usar el tiempo Para acariciarla Y hacer que tengamos La noche perfecta A ver cómo suena Papi, cántale, viejito ¡Uy! 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 Porque esta noche Solamente quiero Que sea la noche perfecta, mi amor Y échale bonito Échale bonito ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Arriba la marito, arriba la marito, arriba la marito! ¡Uah! 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 ¡Con sentimiento, primo! ¡Ajá! Sabía que sería La noche perfecta Su primera vez Ella 19 Y yo 26 ¡Cómo canta, Cristian! ¡Uy! ¡Uy! Y voy a pedirle, señor, por favor ¡Soy diviando! Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disturbio Ni servicio de cuarto Hoy voy a entregarle mi amor Sin descanso ¡Vamos a un marisador! ¡Ja, ja, ja, ja! Señor, no me pase ninguna llamada Necesito estar a solas con ella Quiero usar el tiempo para acariciarla Y hacer que tengamos la noche perfecta Quiero usar el tiempo para acariciarla Y hacer que tengamos la noche perfecta ¡Ay, sí, mi amor! Y esta noche perfecta Te la canto a ti, chiquitita ¡Como Zumba! ¡Como Zumba! ¡Como Zumba! ¡Uy! 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 ¡Uy!